Ahora, entrevista en Horacero. Seguimos en Horacero Periodismo Político, vamos a presentar la segunda entrevistada del día. Quiero que le presten atención porque estamos en comunicación con Inés Parry. Inés Parry es presidenta de la Comisión de Justicia de la Legislatura porteña, además, obviamente, es legisladora del bloque de la UCR Evolución y integra lo que es Radicales por Argentina, que es la agrupación radical que lidera Daniela Echelisi. Hola, Inés, muchas gracias por atendernos. Bienvenida a Horacero Periodismo Político. ¿Te escucho bien? Hola, sí, te escucho, Inés, ¿cómo estás? Perfecto, bien, ¿todo bien? Bueno, te quiero aprovechar, la verdad, porque hoy fue un día movido en la legislatura. Intenso. Tal cual, un día intenso con el tratamiento de la ley más importante, entonces es considerada la sesión más importante del año porque se debatió y finalmente se aprobó en el presupuesto de 2023. Me gustaría una reflexión tuya sobre lo que pasó hoy en la sesión y lo que se aprobó, porque bueno, para los que no lo saben, porque no lo tienen por qué saber, hubo fuertes críticas de la oposición, o sea, del Frente de Todos al presupuesto, se hablaba de recortes, sin embargo el presupuesto fue defendido fuertemente por varios de los integrantes de lo que es el espacio de Juntos por el Cambio en la legislatura, y como vos participaste y sos una de las protagonistas de la sesión de hoy, me gustaría escuchar tu opinión. La primera reflexión que yo hago es que es bueno que tengamos presupuestos mencionados. En la ciudad, en los últimos años, siempre hemos cumplido con esta norma implícita, lamentablemente a nivel nacional esto no pasa, y otro de los hechos destacables, el presupuesto que sancionamos, es que eres superábil, ¿no? Y apela a algo que es una muestra también para el desafío que tenemos el año que viene, que es un presupuesto que además no tiene déficit, ¿no? Y esto me parece que es lo más importante para rescatar, en donde se hace una fuerte inversión en lo que es toda la cuestión social, también en la educación, porque son áreas que han llegado muy volcidas con la pandemia, lamentablemente. Inés Parry, buenas noches. Hernán Harris, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, Hernán. Bueno, gracias por atendernos. Yo lo que le quiero preguntar es su visión, de cómo ve la candidatura de Martín Lustó en la ciudad, y también las PASO 2023 de Juntos por el Cambio en la ciudad. Bien. Mira, para mí la candidatura de Martín Lustó, por un lado, es un hecho inédito que se da dentro del radicalismo, porque todas las fuerzas internas del partido ya han sido un puesto de acuerdo en que Martín va a ser el próximo candidato. Así que es importante para nosotros tener un apaso en donde, de alguna manera, se valide que sea el candidato de todo el frente en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que a medida que más que empezamos a caminar en todos los barrios, empezamos a... Tengo una sensación que lamentablemente, yo lamentablemente parecería que no dejamos de estar en campaña, porque este es un año que los políticos nos ocupamos para reflexionar, para pensar cuáles son las cosas que hay que modificar, cuáles son las propuestas que tenemos que hacer en el futuro, pero es un año que estamos ya en una campaña blanda, no hemos dejado de estar en campaña, y bueno, esto lleva a que todos sepamos quiénes son los candidatos o quiénes pretenden ser los candidatos a la jefatura del gobierno, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahí va, digo. Bueno, la nota para mí más importante hoy es que el radicalismo tiene un único candidato que también ha sido ungido a nivel nacional, y esto es un claro alineamiento también del reposicionamiento que está teniendo el radicalismo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Claro, Inés, te quiero aprovechar para... También me preguntaba por los pasos, bueno, habrá que ver, hoy estaba leyendo que es altamente probable que el ginerismo insista en tratar las pasos como una herramienta para que la ciudadanía defina y ordene estas caminaturas de la oposición. Es cierto que está esta premisa como bastante instalada, que juntos por el cambio necesitan las pasos para ordenar las listas, pero me parece que hay un compromiso por parte de los líderes de todas las fuerzas políticas que le integran, que si más tuvieron las pasos podemos ir a una elección interna y como pasó en otras oportunidades, con los apilados o los distintos partidos que integran el punto por el cambio, y por supuesto también el electorado que es independiente. Claro, Inés, te quería aprovechar para esto que dejaste acá, que dijiste recién, digamos, hay dos sectores importantes en el radicalismo porteño, que son el de Emiliano Giacobitti, ilustó, evolución, el de Daniel Angelisi, que es el de Radicales por Argentina, y el de Adelante Ciudad, digamos que acompaña en la legislatura porteña, porteña, son cuatro legisladores de Giacobitti y cuatro de Angelisi. Como integrante de Radicales por Argentina, ¿cuál es el aporte que le hacen a la campaña y al trabajo político del ustó en la capital? ¿Cómo es ese aporte y ese trabajo por la candidatura del ustó, de Radicales por Argentina? Mirá, el aporte que nosotros hacemos es parejo expectativo, me parece que aportamos una gran distribución territorial en toda la Ciudad de Buenos Aires, y por supuesto lo que eso significa garantizar una campaña, el llegar puerta a puerta, garantizar también la fiscalización, y por supuesto una visión de la Ciudad que queremos a futuro y empezar a ir delineando y seguir profundizando el hecho de pensar no solamente en la ciudad y empezar a trabajar en propuestas más concretas, que esto nos permite, digamos, también de alguna manera reconociendo los liderazgos internos y viendo también que no sean los distintos funcionarios, que hoy por suerte hay una vocación inciviente, pretendemos que esto en el gobierno que viene sea como más profundizado de co-gobierno, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en el área nacional. Bien, y Perry, por último le quiero preguntar sobre la interna nacional, ¿no? Porque después de los dichos de Patricia Bullrich, Felipe Miguel, ¿cómo analiza la interna del año que viene? La nacional, y bueno, y eso habrá que servir en el espacio o en una elección. La verdad que a mí me dio un poco de lástima escucharla a Patricia Bullrich, yo entiendo que muchas veces es muy aberta y hay una política para las mujeres que hacemos política, pero no se justifica de ninguna manera la violencia. Muchas veces nos vemos en posiciones que son como muy reducibles, pero no está bueno que estén en esas cosas. Básicamente porque tenemos una mirada distinta a las mujeres de cómo y ejercemos la política de una manera distinta. Si nos monetizamos y tenemos las nuevas acciones de los varones, la realidad es que perdemos el posicionamiento, la articulación, y yo entiendo que muchas veces es adverso, pero la violencia de ninguna manera la justifico. Y habrá que hablar, digamos, Horacio viene caminando el país, Patricia Bullrich también, por supuesto, Carado Morales también. Bueno, habrá que hablar si viene y pelea para hacer parte de su presidente o se queda con un rol, digamos, más de mejor. Bueno, la realidad es que a mí me parece que el punto que el cambio ha ganado es una madurez en todos los años desde el 2015 de esta parte, que entiende cuáles son las dificultades que todos los argentinos todavía son hoy y en algún punto, por más que muchas veces veamos el medio, el conflicto permanente, el posicionamiento, el posicionamiento de muchos de estos factores, en lugares de trascendencia o de mayor incidencia. Entendemos muy bien que estamos atravesando una de las peores crisis del país, que estamos trabajando con los escritos técnicos para dar las respuestas y las soluciones para tratar del país adelante. Me parece que rápidamente tendríamos que hablar más de estas otras cosas que los reposicionamientos, pero entiendo cuáles son los tiempos de la política, pero no tenemos que dejar de ver cuál es el sufrimiento que tienen todos los argentinos hoy. Inés, te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pasó por Hora Cero Periodismo Político la presidenta de la Comisión de Justicia de la legislatura porteña, que además integra el bloque de la UCR Revolución de la legislatura porteña, y además es integrante de nada menos que la agrupación Radical, Radicales por Argentina, que lidera Daniel Angelici. Es momento de escuchar todo lo que tenés que saber sobre la política nacional en...